Cuba Información Desde luego no es una novedad decir que Cuba es una potencia médica en el mundo, no solamente en eso que se llama el mundo en desarrollo, sino en general en el mundo. Sus indicadores en materia de salud son realmente indicadores de un país, llamemos, desarrollado. Y en los primeros días de este año 2018 se presentaba la cifra de la mortalidad infantil en Cuba, es el 4.0 por cada mil criaturas nacidas vivas, es decir, es una cifra inferior incluso a la de Canadá y Estados Unidos. Cuba es el país con menor mortalidad infantil de toda América, no solamente la América Latina y el Caribe. Otro dato que a mí, por lo positivo, me ha sorprendido es que en el año 2017 se ha reducido, por ejemplo, la cifra de personas afectadas por dengue en un 68%. El dengue es una enfermedad que en Cuba no se ha podido erradicar por mucho que hayan tratado de hacerlo, por muchísimas fumigaciones y controles y realmente que se haya reducido tanto en este año, pues es algo esperanzador. Las cifras de años anteriores pues eran realmente preocupantes. Me quedo con estas dos cifras para hablar un poco de logros de salud en Cuba. Sí, desde luego una de las cuestiones que creo que hay que tener en cuenta a la hora de cuando vemos los avances en salud dentro de una población es que la salud es uno de los principales indicadores a la hora de ver la salubridad de las poblaciones con menores ingresos dentro de un Estado. Y en este caso lo que estamos viendo es que la salud está siendo verdaderamente un derecho, es decir, se están consiguiendo grandes avances y sobre todo en estos casos que comentas, es decir, la menor tasa de mortalidad infantil es un dato tremendamente esperanzador y sobre todo cuando se entran en comparaciones con otros Estados y más cuando se entran con Estados que siempre están en los trending topics a nivel mundial de diferentes temas en materia económica. Es decir, aquí siendo un país que no encabeza esos listados de desarrollo económico sí se trata de un país que encabeza en cuanto a equidad en materia de salud. Y eso creo que es una de las cosas más importantes a la hora de destacar los derechos ciudadanos a los que están teniendo acceso desde que nacen. Por otro lado también el hecho de que se siguen formando médicos, es decir, es potencia médica Cuba no solo en cuanto a su población interna y la cantidad de médicos por persona, las opciones médicas a las que tienen acceso, es decir, la cobertura integral de los ciudadanos, sino también el que ellos mismos están formando médicos para que puedan llevar ese derecho a diferentes partes del mundo y sobre todo a diferentes capas sociales que en otros países no tienen ese mismo nivel de acceso como lo tienen en Cuba. Y creo que ahí es una de las cosas que se está afianzando, es ese proyecto internacionalista que Cuba lo implanta desde todos los sectores de educación, medicina, etc. Y sobre todo también porque continúa siendo un referente a nivel mundial. Por ejemplo, hemos mencionado muchísimas veces aquí, pero no deja de ser cierto el caso del ébola. Cuando acontece la catástrofe del ébola, quien se recurre es a Cuba, entre otros países, pero llama la atención el hecho de que se acuba. Pero viendo estos indicadores vemos como no llama tanto la atención, sino que es algo normal. Por otra parte, también la manera en la que se enfoca esa medicina, es decir, por más que se hayan hecho todos estos avances, y esos avances también en temas farmacéuticos, las grandes inversiones que se han hecho en las instalaciones, en los hospitales, etc., destaca también la importancia que tiene la medicina tradicional, una concepción del cuerpo integral en cuanto a cuidados paliativos, por ejemplo, en todas las edades, no solo en edades concretas productivas, que suele pasar en muchos estados, que el sujeto cuando llega a determinadas edades ya se le abandona un poco a medicamentos y nada de estudios, es decir, se trata de una manera de concebir al sujeto a través de la medicina muy concreta, y que de alguna manera también se exporta en esa visión médica que está enseñando. Tú comentabas la labor internacionalista médica de Cuba, en este año 2017, este año pasado, Cuba ha enviado cuatro brigadas Henry-Rib, es decir, cuatro brigadas frente a desastres naturales, de apoyo a personas damnificadas por desastres naturales, a Perú, Sierra Leona, Dominica y México, enviando a 100 personas, 100 colaboradores, cooperantes médicos, y la cifra de las personas graduadas en la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, que ya llega, ha llegado a 29.000 personas de 90 países, en 14 de sus graduaciones. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo antes quería hacer una reivindicación, diciendo que estos indicadores de los que estamos hablando también forman parte de la economía, es decir, porque antes, en la tertulia anterior, hemos hablado un poco de cómo le ha ido a Cuba, fijándonos en los grandes indicadores macroeconómicos, como el Producto Interior Bruto, etc., pero hay que decir que el bienestar o el grado de desarrollo de una sociedad no se mide exclusivamente por estos factores. que lograr una tasa de mortalidad infantil de 4 por cada 1.000 nacidos vivos, la más baja de toda la historia, de toda la historia de Cuba, iba a decir de la Revolución Cubana, pero de toda la historia de Cuba, eso cuesta dinero, le cuesta dinero al Estado, pero sobre todo se puede hacer gracias porque es una decisión política. Y esto creo que es importante dejarlo claro, porque muchas veces cuando se critican algunas decisiones económicas o fallas que siguen existiendo y que se deben de criticar, no estoy diciendo que no, pero parece como que esto se deja un poco de lado, como ya, de alguna manera, como ya es sabido, como ya se sabe que Cuba es reconocida incluso por enemigos de la Revolución Cubana, como la inmensa mayoría en las últimas 11 administraciones del gobierno estadounidense, que en materia de salud y de educación Cuba realmente ha conseguido, parece que esto no es importante, pero es que esto, cuando hay una coyuntura negativa internacional como la que hemos estado hablando, también no se sigue manteniendo, sino que se reduce aún. Y esto no solamente cuesta dinero, no solamente es una decisión política, sino que es gracias, y hay que reconocerlo, a miles de hombres y mujeres, médicos, enfermeras, etc., que con una vocación, además humanista, consiguen salvar vidas humanas a través de estas políticas troncales de la Revolución y que incluso en un proceso en el que también se están racionalizando y haciendo más eficiente el sistema de salud, porque, quiero decir, esto también es algo que puede ser criticado, que con menos recursos se consigan los mismos resultados o se superen, que es lo que se está haciendo, pues creo que es algo que debe señalarse y no tenemos que cansar de señalarnos, no solo es la mortalidad infantil, también son una serie de indicadores, también la esperanza de vida al nacer ha crecido, la mortalidad también en niños menores de 5 años, la mortalidad materna también al nacer, también ha descendido, es decir, este quizás es el más, porque de alguna manera sintetiza lo que se ha hecho, pero son diferentes indicadores que creo que es importante pensar en que esto es algo importante, es algo que cuesta mucho esfuerzo al país y que a pesar de que la coyuntura sea buena o sea mala, como fue en el periodo especial o como lo es ahora, en un grado obviamente diferente, pero es una circunstancia negativa, en un proceso de cambios importantes, se sigue haciendo el esfuerzo y no solo se sigue haciendo, sino que da resultados y se van consiguiendo cada vez mejores resultados. Otras cifras también de esto que decía Dani, de cómo hay un gasto en materia de salud y además un gasto en materia de salud de cara, en este caso que voy a mencionar, de cara al exterior, o sea, de cara a la solidaridad con otros pueblos que en materia de salud están mucho peor. Cuba no solamente ha enviado brigadas médicas y no solamente ha formado a personal médico en su isla, sino que también lo sigue haciendo en otros países. Por ejemplo, ha preparado a 1.100 médicos de Haití, también en 800 de Timor-Leste, a 172 jóvenes norteamericanos y ha creado, estos serían, digamos, los que se han formado en Cuba, en la ELAM, pero también ha formado a miles de profesionales en nueve facultades de medicina, en África y estamos hablando de que, por ejemplo, en Venezuela se han graduado 22.000 médicos integrales comunitarios gracias precisamente a los profesionales, a los médicos, a los profesores de medicina de Cuba. Sí, desde luego, lo que se ve es un compromiso con los derechos humanos, por una parte, y como veíamos anteriormente, con los objetivos del milenio, aquellos que se habían trazado para el 2015 y que muy pocos países cumplieron, ni siquiera con uno de ellos, pero en el caso de Cuba no fue así, y bueno, que ahora se reafirma con los compromisos 2030. Pero también, en la línea de los lazos que tiene con los demás países de América Latina y del mundo en general, pero sobre todo con América Latina. El caso de Venezuela quizás es uno de los más resaltables cuando hay este hermanamiento y donde muchísimas de las misiones que se están llevando a cabo, bueno, todas las misiones que se están llevando a cabo en materia de salud en Venezuela no hubieran sido posibles sin ese hermanamiento y esa planificación. Pero también en otras partes de América Latina, hablábamos en otras ocasiones de la triangulación, de cooperación y de diferentes maneras de llevar a cabo esa visión que tiene Cuba de lo que es la medicina y sobre todo creo que eso es quizás lo más importante el punto que ocupa el ser humano dentro de una operación médica. Es decir, como comentaba Dani antes, da igual las condiciones económicas que se atraviesen porque en la época del periodo especial también la salud no se dejó de lado sino que siguió formando parte de los planes económicos. Es decir, la salud y el bienestar de los sujetos continúa formando parte de los planes del país cuando se hacen las previsiones económicas y cuando se hacen las previsiones del funcionamiento en general de la economía. Y creo que eso es muy importante también a la hora de ver luego cómo se va a redistribuir. Es decir, si en los periodos malos sigue teniendo un peso central dentro de la organización del Estado, en los periodos buenos también se ve eso y eso se ve sobre todo con grandes logros y grandes logros en materia de lo que es Cuba, lo que representa Cuba para el exterior y lo que representa Cuba para sus ciudadanos y ciudadanas. Bueno, pues como alguien nos va a decir que solo hablamos de cosas buenas de Cuba y bueno, yo creo que hay que seguir haciéndolo porque si no quién lo va a hacer pues vamos a hablar de algunas en materia de salud que no son tan buenas. Buenas, por lo menos, en una parte son buenas porque la prensa cubana en los últimos tiempos que yo creo que está cambiando en positivo al menos en parte denunciaba en una investigación el asunto de la escasez de medicinas en el país de cómo el mercado negro pues bueno, pues había bolsas de mercado negro sigue habiendo que están en gran parte en la raíz de algunos de los problemas de distribución de medicamentos en las farmacias todo eso partía de información que daban las propias autoridades y la propia Fiscalía General de la República que eso es importante es importante que las instituciones actúen con transparencia para que la prensa pueda actuar también con transparencia y se presentaban pues casos sangrantes de incluso de trabajadores y de pequeñas mafias dentro de de la industria médico-farmacéutica cubana que revendían productos farmacéuticos al final para robárselos al pueblo Sí, bueno efectivamente como bien decías es un episodio lamentable la verdad además hay que recordar que ha habido un contexto en este año de desabastecimiento de algunos productos ¿por qué? pues porque muchos de los productos que se producen en Cuba sin embargo necesitan materias primas del exterior que necesitan ser importadas y ante la escasez de divisa pues ha habido problemas para importar y para producir estos medicamentos y para ser distribuidos en todas las farmacias entonces esto también pues es un caldo de cultivo para que haya personas que se aprovechen y que traten de hacer negocios robando al Estado que robar a todo el pueblo porque eso el Estado no lo produce lo producen los trabajadores y las trabajadoras y aprovecharse de estas circunstancias además con una cuestión tan sensible ¿verdad? como es el caso de los medicamentos y las personas enfermas que los necesitan casos ha habido por ejemplo de adulteración de algunos medicamentos que luego se venden en el mercado negro y pues obviamente pueden pasar dos cosas que con lo que se mezcle sea malo y le haga mal o que no sea más o menos inocuo sea un placebo pero obviamente la persona no está recibiendo el tratamiento que necesita por lo tanto también le perjudica su salud por lo tanto no estamos hablando de corrupción en otros ámbitos que por supuesto también son sangrantes y que también los hay como la construcción bueno en muchas de las esferas muchísimas pero especialmente en el caso de los medicamentos y de la industria farmacéutica pues es lamentable lo bueno por sacarle también el dado positivo es que ha salido como bien has dicho en la propia prensa cubana lo cual está bien y también que la mayoría yo he leído al menos he leído ese dato que la mayoría en los casos de corrupción se han detectado en los en los mecanismos de control interno que tienen las propias empresas ha habido algunos otros que ha sido la policía nacional revolucionaria los que ha detectado estos casos pero otros han sido los mecanismos internos lo cual a primera vista al menos pues también podría ser una noticia buena en el sentido de que bueno hay unos sistemas que pueden detectar luego está la prensa para que salga la luz y bueno de alguna manera esto se saque y se sensibilice también a la población de esta cuestión en alguna medida el sistema se puede decir que en cierta medida pues está funcionando entre comillas por sacar el lado positivo pero obviamente es un episodio lamentable que haya sucedido esto y que bueno también hay que también hay que decirlo y también hay que hay que contarlo